Yo tengo algunos que me gustan mucho. ¿Podés decir alguno? No, no puedo decir. Además no tiene incidencia el que habla. Se votan entre ellos. Bueno, pero también, Caro, dijiste en una nota que te alteraba aquellos que hacían las cosas a medias. Hay mucho vago dentro de la tele. Y a mí me gusta la cama bien tendida. Bien inspirada. La mitad son staff durante una semana. Tienen que hacer todo. Limpian los baños, tienden las camas, hacen el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. O sea, hacen la jardinería, que hay siete hectáreas para hacer jardinería, que se rompen el lomo, les duele todo. ¿Y hay alguien que está evaluando quién hace las cosas bien o mal? Porque tiene que haber con un supervisor, ¿no? Tenemos nuestro gerente del hotel, que es Gabriel Oliveri. Que es bravísimo. Es el personaje. Que es bravísimo. Lo tiene cagando. Y bueno, que él sabe realmente del tema. No es un improvisado. Así que los tiene ahí trabajando súper prolijos con todo. Es exigente. Caro, ¿qué te pasó a vos cuando decís?